Música Buenos días familia Hoy vamos a hacer unas bolitas de coco y calabaza Y vamos a necesitar 125 gramos de calabaza asada ¿Vale? Yo lo que he hecho ha sido coger una calabaza, la he cortado en dados y la he horneado a 180 durante 45 minutos Cuando está blandita pues ya está, la he dejado enfriar y ahora después con un tenedor la chafaré Así que lo que he dicho, 125 gramos de pulpa de calabaza asada 3 cucharadas de leche condensada 2 cucharadas de miel Y 125 gramos de coco Y con todos esos ingredientes vamos a hacer estos caprichitos O sea, unas bolitas de coco con calabaza Vamos a ir triturando con el tenedor la calabaza hasta hacer un puré ¿Veis? La calabaza ya está triturada Y ahora lo que vamos a hacer es echar las 3 cucharadas de leche condensada Una Una Dos Y tres Ahora serán dos de miel Vamos allá Y dos de miel Y vamos a echar 80 gramos de coco Y el resto del coco lo guardaremos después para rebozar las bolitas Ahora lo mezclamos todo bien Hacemos una bola y lo metemos en la nevera envuelto en papel film Para que coja consistencia Ya tenemos la mezcla hecha La ponemos en el papel film Lo envolvemos Y a la nevera Para que nos coja la consistencia Mínimo unos 40 minutos Pero si está más tampoco pasa nada Bueno Ya tenemos La masa ha pasado el tiempo Y entonces ahora lo que vamos a hacer Son bolitas ¿Ves? Y la pasamos por el coco La rebozamos Y aquí tenemos El primero Hacemos la bola No muy grandes Para que así se puedan comer En dos Dos bocaditos ¿Veis? Hacemos bolitas Las rebozamos Y otra Y así hasta que acabemos Toda la masa Vamos con la calabaza El coco La miel Y la leche condensada Hasta hacer bolitas Hasta hacer bolitas Rebozado En el coco Y listo Yo continúo haciendo todas Y cuando las tengas Os la enseño Pues aquí las tenemos En total nos han salido 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 16 Pues 16 bolitas de coco con calabaza Espero que os haya gustado Y hasta la próxima receta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!